No voy a decir nada nuevo respecto a lo que ha dicho Andrea. Ayer fue un día catastrófico, pero resulta que a veces, a grandes males, grandes remedios. Tengo una presunción, y es que esta vez sí que habrá gobierno, y necesariamente tendrá que ser de progreso, y necesariamente tendrá que dar respuesta a nuestras demandas. Pero no nos distraigamos con los temas de la política. Eso que lo resuelvan quienes cobran para ello. Aquí de lo que se trata es de pensiones, pensiones y pensiones. Y tenemos la consigna muy clara, que gobierne quien gobierne, las pensiones hay que defenderlas. Y tenemos muy claras cuáles son las reivindicaciones fundamentales. Revalorización de las pensiones, pensión mínima, para que nadie esté por debajo del umbral de la pobreza, que sobre todo afecta a mujeres viudas. Derogación de los aspectos más regresivos de las reformas laborales. Todo eso que estamos repitiendo día tras día es donde nos tenemos que centrar, y para eso es la convocatoria de este sábado, que tiene que ser formidable, y las que seguirán en días sucesivos, en diciembre y en enero. Y en definitiva, la consigna clave sigue siendo ¡Pensionistas, ahora ya! ¡Pensionistas, ahora ya! ¡Pensionistas, ahora ya! ¡Pensionistas, ahora ya!